Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo. Muchísimas gracias a la gente que me apoyó ayer porque no pude subir video, estaba un poquito mal, bastante mal. Ya estoy mucho mejor para contarles el chisme. Vamos a empezar rápidamente porque me dicen que Bella Porch va a hacer una gira. ¿Una gira de qué, gente? Tiene una canción, o sea, hablando en serio. Primero dije, ah, ok, una gira de medios, está genial para que vaya con su exitosa canción a todos los canales de televisión. Pero no, es como un concierto y que va a cantar la canción y después, hmm. Cambiando de tema, pues parece que tenemos nuevo romance porque Eddie Escabeche le pidió a Chío que sea su novia y aceptó. No sé cómo decírtelo, pero creo que es el momento para hacerlo. ¿Quieres ser mi novia? Pues sí. ¿Sí, sí o sí? No, sí, no, sí. Que se veía venir, ¿no? Porque se llevaba muy bien. Yo pensé que sí era un novio ya desde hace tiempo, que estaba muy confundida. Pero la cosa es que el oficial está recién. Por supuesto que todos están contentos que vivan los novios. Y para algunos es su pareja favorita. Le va a dar un patatús, pero a la Mitch, gente. Porque ya salieron las primeras imágenes de Eddie en Acapulco Short. Y pues, miren esto. ¿Qué es esto? Díganme, esto es un beso. Un roce. Yo les dije que iba a pasar algo raro ahí. Pero todo es pantalla, contenido, televisión. Mitch, cálmate. No pasa nada, creo. Donde sí pasa algo es entre la Chai e Ilika. Porque aparte de que puso fue algo mágico. O sea, fue, pasó ya. Vane puso. ¿En serio quería ese sombrero? Él le preguntaron también a Ilika. ¿Estás bien con la Chai? Y él puso. Ya les contaré. Sí, o sea, ya nos va a contar qué pasó. Si estuviera bien, diría. Claro, por supuesto, no hay problema. Pero no, ahí pasó algo. Ahora me están diciendo que Brianda arruina audios. Pues eso fue lo que le comentaron en un TikTok. ¿Cómo arruinar el audio en segundos? Y ella no se quedó callada. Dijo, ¿cómo arruinar tu vida tirando hate? Para que quede claro que si vas a tirarle hate a la Brianda, pues te va a contestar. Vamos a ir con los premios MTV Meow porque las conductoras, las que nos van a anunciar a los ganadores, las que van a estar ahí presentes, son la Kenini y la Carliuchis. Sí, la bien amiga del culo. Y resulta que tenemos tantos nominados conocidos ahora en esta plataforma. Estoy contenta, estoy contenta porque hay varios. Yo quiero ver, quiero ver esos premios. El primer nominado, empezando por mi país, pues es Josie Martínez. Porque estamos nominados en los MTV Meow 2021 a filósofo viral. La gente dijo por fin, gritó nuevamente porque Josie había cambiado un poquito su contenido, ya no gritaba como antes. Ya no era el de antes. Pero aquí nos quedó claro por qué lo eligieron y por qué tiene tantos seguidores. También está nominada JJ, que nos confiesa que se besó con I Am Fair, Meli Panda y unas cuantas amigas más. Hablando de Meli Panda, también nos confiesa, esos TikTok son para confesar cosas, que tiene novio. Y pasando a la sección, al chile. Sí, pues la I Am Fair también está nominada, obviamente. Está en tendencia muchísimo tiempo en las redes sociales en estos últimos meses. Y parece que las cosas con Augusto están muy bien. Parece que aquí hay un beso. Es un acercamiento muy, 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 muy cercano. Un acercamiento muy cercano, ahí te va. La cosa es que sí hubo beso porque ahí le pone Augusto. Y el beso, o sea, el beso no lo quiso colgar, pero hubo. Encima pone unos besos para matar la mala vibra. Y en una de sus fotos le dice, bebé, tuya. Le pone I Am Fair, o sea. Además, está confirmadísimo que este TikTok, pues, describió exactamente las características de Augusto. ¿Cómo le dices a Fer de cariño? Bebé. Nosotros estamos tan lejos de nuestros países. O sea, yo soy de Argentina y desde Chile somos vecinos. Aunque por ahí todavía siguen diciendo de que con este TikTok, o sea, este otro, le mandó una indirecta a Rod Contreras, tal vez también por el emoji que puso en la descripción. ¿Seguirá pensando en el Rod Contreras, la I Am Fair? Lo que sí me gustó es de que habló de la Dome. Nunca la habíamos escuchado, pues, dijo algo concreto. Y Augusto está bañando. Lleva como una hora bañándose. ¿Tienes novio o no? Estoy soltera. Solterosis. Ok, no dijo mucho, pero ya habló y se siente que no tiene nada en contra de ella. Además, el que habló también de Fer y dijo que era muy especial fue Augusto. Fer, vení a cuidarme. Estoy enfermo. Fer es especial para ti. Fer se ganó mi cariño. Fer se ganó demasiado mi cariño. De hecho, es muy loco porque cada vez que íbamos a algún lado diferente, el destino mismo nos juntaba. La segunda vez que llegué a México, ella llegó el mismo día que yo y llegó con la misma valija. O sea, la valija que tengo yo es la misma que tiene ella. Después dio la casualidad que fuimos a Los Ángeles juntos. Siempre me cayó súper bien y siempre intenté apoyarla en todo. Y no se quedó callado cuando le preguntaron con Amaranta y que cada uno, o sea, ellos dos tenían las cosas clarísimas. ¿Qué pasó con Amma? Con Amma somos amigos. Ya sé que ustedes vieron un beso ahí y todo, pero fue un beso de compas. Literal, o sea, ella lo sabía, ella lo sabía. Ya estaba aclarado, o sea, no significaba nada ni para ella ni para mí. Entonces, no sé por qué se hicieron tanto problema por eso, sino... Literal, no, no. Entre ella y yo siempre dejamos las cosas claras, como que todo chill, la amistad y todo. Y ya, no sé si después le afectó algo o si le chocó o si... O no sé qué pasó, pero siempre quedamos claros que éramos... ¿Y se acuerdan ese dit que habían hecho con los comentarios de Amaranta? Pues ella respondió también ahí. Porque había dicho que nunca le gustó o que no le gustaba. Si sabe la clase de hombre que es, ¿por qué se agarraba besos con él? No sé, me suena dolida, dice Jessica. Y ella le responde. Si yo quiero, voy y me beso con el man que quiera, aunque no es el caso. Eso es muy aparte de que me meten en sus problemas para después hacer como si nada pasara mientras me lleve hate. Bueno, eso es cierto, o sea, la Amaranta le llegó el hate, pero la Amaranta también habló. Entonces todos hablaron, todos se quemaron. Igual, regresando a lo de Augusto y I am Fer, pues el mismo Augusto dice que Fer Treras no existe, güey. ¿Qué digo? Que no existe así. No, sí existe, o sea, es algo... Están ahí juntos y a lo mejor se quieren, la verdad. Lo voy a dar. Lo que no existe, ese no existe, el otro, el otro. Ese es el que no existe, ¿verdad? Oh, es Fer Gusto, Fer Gusto. Suena casi igual. O sea, Fer Gusto, ese es algo que es en serio, ¿eh? ¿Sabes si Fer y Augusto tienen algo? Claro. No es real, gente, no es real. Lo que sí es real es la relación de Luis Arredondo con Michelle. ¿Pueden creer que Luis le escribió una canción a Michelle? Miren, miren lo enamorado que están. Es que no fue suerte poder conocerte, ese coñecito que no tomamos en mi casa. Y yo no sé, o sea, yo no le había dicho que lo estaba haciendo para ella hasta que nos tomáramos un pleno de mi cama. Y nos tomamos noches. Además le cuenta también de que su mamá está preocupadísima porque no sabe el cumpleaños de la niña y quiere saberlo para que le mande su regalazo. Le preguntaron a Michelle por Aileen porque recuerdan que le estaban chipeando con Luis. Aunque yo creo que nunca pasó nada, pero ahí le preguntaron. ¿Te cae alguien a Aileen? ¿Qué dice? No la conozco. Nunca la he visto ni hablo con ella de nada. Entonces no pudo decir nada sobre ella. Yo la pedí muy bonita. Ya se confirmó con todos sus amigas que son novios. Además se dicen hasta mi amor en las redes. Tan bonitos, ¿no? Los otros bonis, pues Fede Vigevani y Nicole siguen en contacto. Este pues Fede hizo este video. Güey, es que no entiendo cómo pueden odiar a su ex. A mí todavía me gusta. Y Nicole respondió. Ay, yo iba a ser el mismo. Te me adelantaste. Están conectados. Y él dice llévense bien con sus ex. Sí sabemos que se iban muy bien y algunos quieren que regresen. Es obvio. Los que están nominados, nominadísimos son la Chelly House como el team del año. Es donde todos los integrantes pues estaban emocionados tuiteando. Y sabemos de que acá pues no había una relación ya unida desde hace mucho tiempo. Resulta que el Rob tuiteó emocionado y el Edwin lo retuiteó. Entonces decían, ¿habrá una reconciliación por parte de ellos? Edwin siguió publicando el mejor team. Obvio porque quieren que ganen. Abro un paréntesis aquí porque también aparte de que están nominados como team. Está la Chelly House nominada. Está Ingra Tax nominada. Y felicitamos a Ingra Tax que llegó a los 10 millones de seguidores. Volviendo al tema pues de la desunión del team. Vamos a pasar a la sección Calabo Extrañar. Pues el Rob Contreras había publicado que tiene 3 nominaciones el hombre. Y quiere que vayan todos a votar para ganar en las 3. Está también bastante contento. Estamos nominados en 3 categorías. La neta, como dicen por ahí. Fuimos, somos y seremos el mejor team. ¡A huevo! Estamos nominados en 3 categorías en los premios. Lo que sí publicó es esto que me pareció curioso. Neta, estoy tan feliz por esta noticia. O sea que si todos vamos a los premios, quiero ver la felicidad de cada uno de mis amigos. Eso es muy cierto. Me gustó, me gustó este tuit. Seguro se va a encontrar con sus amigos. Yo quiero ver esa alfombra. ¿De verdad van a estar todos? O sea, no sé. Porque por la pandemia yo pensé que todo iba a ser online. Pero parece por estos tuits que van a estar juntos. La vamos a ver a Mon con su nuevo cambio de look. Creo que se cambió para los premios, ¿no? Yo quiero que llegue ese día. Igual pues continuando con Rod, su amiga Karol. Había dicho que no son nada, que no se ven como pareja. ¿Es que hayas ahorita pareja con Rod? Esa pregunta es muy buena. No. Somos muy amigos y ellos que siempre nos traen juntos saben que somos muy, muy amigos. O sea, todo tipo estamos peleándonos. Pero igual sigue queriendo tener un trend en pareja con el Rod. Y el Rod le dice, ven pues, ven mami, ven. Es que si vayan a bonito los ojos. ¿Para qué vamos a mentir? Además que también el Rod Contreras jala para la bachata con Karol. Aparte en esa misma entrevista que tuvieron en el canal, le preguntaron a Fer si le caía bien I am Fer y Domelipa. ¿Te cae mal Domelipa y I am Fer? No. Siempre me preguntan mucho eso. No sé cómo la conoce porque Domelipa no me ha olvidado de salir o algo así. Pero no, no me cae mal. O sea, no la conozco, no voy a hablar con ella. Siempre cuando cuestionan todos se caen bien. Creo que la única que una vez dijo que alguien no le caía fue Domelipa. No me acuerdo con quién, pero ella fue la única que sí sinceramente dijo, ah, mira, esta no me cae. Y Q no, obvio. Ahora pues el Rod está haciendo dúos con sus fans, así que si quieres que él te repostee, vaya a hacer la canción. La cosa es de que a uno de estos dúos le pidió el Rod, pásame tu número, baby. Y después como hubo mucho revolú, el Rod mejor borró el comentario o ya tuvo el número, entonces ya necesitaba tener el comentario. La cosa es de que publicaron esta foto que parece que era la misma chica y se vieron en Mazatlán. Además, Rod está harto que lo graben cuando está en las discotecas, no lo dejan en paz, dice. Y pone vistas. Bueno, sí, si te graban es por vistas, obvio Rod Contreras. Donde los fans se volvieron a ilusionar después de todo fue porque Domelipa y Rod Contreras le dieron like a un edit de ellos dos juntitos. Ay, qué románticos. Pero no, no, no sé. No sé, todavía no se han visto, no hay comunicación. La Dome también está nominada a los MTV por si acaso. Y todos la amamos, Domelipa. Estuvo con el Paisa Vlog. Y también habló de Laian Ferri, imagínense. ¿Cómo te caes, Fer? Pues nunca he convencido con ella. Solo no se niñe. No puedo opinar de alguien que no conoce. ¿Quién espera la colaboración del año? Eso sí sería, ¿eh? Aparte que las dos bailan muy bien. Coordinación perfecta. Igual, lo que a mí no me gustó particularmente es de que la Dome estaba hablando acerca de su crash y lo mostró. Y cuando voy al video del chico, estaba etiquetada Laian Ferri. Pero si Laian Ferri nunca habló del chico, ¿por qué la etiquetan? Querían colaboración con Laian Ferri y era como, ¿por qué? Si era cosa de la Dome Lipa, no de Laian Ferri. ¿Por qué etiquetan a gente que no va en la historia? Solo eso. Alguien que sí se quiere meter en la historia, pero con ganas, es Abigail, gente. Porque volvió con todo y no por mí, sino por Elliot Channel. O sea, el Elliot me quiere quitar el raje y el chisme. Ustedes eran unas personas correctas. Hablaban noticias nada más, se centraban en eso y ya me vienen con chisme. A mí no me van a estar quitando el trabajo, ¿eh? La cosa es de que sin censura dijeron que el gente copia, Dome Lipa. Copia. Así dijeron. En primer lugar estuvo la Abigail porque no puede faltar. Y también estuvo su otra amiga. Y mucha gente que también salió acá en Domelandia. Pues Abigail puso hora. Ja, ja, hora. Sí, amiga, están hablando de ti. Aparte que redobló la apuesta porque se compró la misma mascarilla que la Dome. Yo sé que todo el mundo se puede comprar la mascarilla que se la gana, pero... Pero ya, bueno, ya no diré nada más. Y para completarla dijeron que ella y su amiga tienen el mismo crush. Y no saben, no se imaginan quién puede ser. ¿Con qué tiktoker les gustaría tener una relación amorosa? Yo ahorita con nadie. Porque no va... O sea, nadie conozco de que compara una relación. Entonces, con nadie. Sí, yo también con nadie. O sea, no me voy a una relación con nadie porque no me llevo mucho con los tiktokers. Tenemos un tiktoker en común que es como nuestro crush. Que es el Rojo Altera. Además, cuando lo encontraron con Ilica, ¿se acuerdan ese video? Es porque parece que están haciendo un proyecto juntos según estos audios. Yo vengo de nada. Ah, ya me voy a ir porque le ayudo a todos. Siempre me ignoraba. Pregúntale a Ilica y que Ilica le diga al bando de la casa de ayer. Ok, voy. Dile que le diga que te mando a ir. Ilica, hazme un parotejo. La paso y no me... Iban y déjenme ir porque las atacan sin ningún motivo. Exacto. Gente como tú. Más gente como tú. Eso ya no madurez. Imagínense. Pasando con Kevlex, pues... Ya habíamos visto a Kevlex de a Ignacia a besarse. Pero acá hay otro video como para que nos quede claro que está en una relación. Los dos están nominados también a los MTV Meow. Y Kevlex pone familia. Esto es real. Estamos nominados. Así que vayan a apoyar si quieren apoyar a cualquiera de estos chicos. La cosa es que van a estar todos juntos. Eso es lo que me emociona más. Vamos con la sección. Kuno Papi Kuno. El Kuno ha sacado su nuevo single, Crush. Para los que dicen que no canta, ya sacó Crush. La cosa es que se puso con unos tweets menos intensos. Esta canción es tuya. Si me haces falta. Justo el Rod había puesto Te extraño y él le puso Yo también. Aunque borró ese tweet. Todo indicaba de que esa canción iba dedicada a alguien. Y pues al final parece que era para el Rod Contreras. Si va con dedicatoria, dale. Esta dedicatoria, sí, pues sí, lamentablemente sí va con dedicatoria. Porque de hecho esta canción se hizo cuando, pues ahí yo estuve con alguien, ¿no? Con Treras. Estuve con alguien. Esta canción la hice cuando estaba en Chihuahua. ¿Alguien? ¿Fue antes de Chihuahua? No, no, no. Fue regresando de Chihuahua con Mazatlán. Sí, 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 sí. Fue regresando de Mazatlán. Y me choca, si no me quiere. Hablando de querer, Rod Contreras. Te extraño un pelo. A veces sí le extraño. De no hablarse, hacerle una canción, pues mira. De lo que sí va a hablar el kuno y está pendiente es de lo que dijo la divasa acerca de él. Y también ya por fin los voy a poder revelar esto de mi segunda canción, Crush. Ay, 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 ya, ya los revelé. Ay, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. O sea, sí se va a llamar. Pero pues mañana las voy a platicar, también se las voy a poder enseñar. Y pues también vamos a hablar de este tema que me han estado pidiendo mi respuesta. Que qué opino de, que qué pienso, qué dijeron y qué no sé qué. Mañana lo verán y van a poder saber qué es lo que tengo que decir. Y de estas personas que me dedicaron todo un video para hablar de mí. Sí, mi amor, te estabas tardando porque tú, Cono Sin Polémicas, no eres. Así estaba esperando tu respuesta. No se olviden que también el kunito está nominado a los MTV Miau, como mejor bailarín y otras categorías más. Lo que sí hubo un fan, bueno, no creo que sea un fan, sino un hater. Que le dijo al kuno que su novio no tenía un diente. ¡Te extrañé! ¡No me extrañaste! Yo sé que sí notaste que al novio de kuno le falta un diente. Si kuno tiene tanto dinero como dice, a ver, a ver, kuno, ¿por qué no le mandas a poner el diente a tu novio? Es donde su amigo Samuel sale a defenderlo. Debería darte vergüenza estar discriminando físicamente así a alguien que ni conoces. Ese chico a ti jamás te hizo nada. O sea, respeta si quieres que te respeten, me imagino que seguía. Pues sí, pues amigo, ¿cómo te fijas en eso? Nadie nos habíamos dado cuenta. Y si nos habíamos dado cuenta, pues pasó desapercibido. No entendí. ¿Cuál es la relevancia del diente? ¡Wey! ¿Cuál es la relevancia del diente? Estoy con Samuel. Volviendo a lo feliz, pues el kuno dice que ir a la alfombra de los miau y ver a todos mis amigos emocionados sea nada más bonito que compartir esta misma emoción con ellos. El hecho de estar todos ahí ya es una ganancia. Sí, porque todos son los conocidos. Todos son los tiktokers que empezaron casi juntos. Entonces, ay, sí, me emociono. Está muy bien, muy bien que vayan todos. Pero kuno, por favor, ¿has dejado a una chica que dice que embarazada si es tu hijo? Necesito una respuesta de este video como así. Me quedé preocupada. Hashtag broma por si acaso. ¡Vamos a la sección! ¡Priven! Quédate aquí para ver a Priven. Estos chicos no podían faltar porque obviamente están nominados. O sea, todos son distintos todos. Jan, Darian, Marian, Libardo, Ralph, Orson, Naim. Hasta la pareja de Yarian. Y por supuesto, como team del año, también está prive. Lo voy a decir. Yo creo que se las lleva. Yo creo. No sé, pero a mí me parece que se las lleva. Como team del año. Y hablando de Yarian, pues, que ya está que lo ponen en los premios porque es recontra real. Jan fue a pasear con su mami y con Darian a la Ciudad de México que no conocían muchas cosas. Dicen que viviendo ahí igual no conocían tanto. En realidad yo nunca había venido a este lugar. Nunca. Nunca salgo de la casa. Además, en este paseíto nos muestran un videíto donde ellos están cerca, juntitos, dándose cariño, abrazos y besos. Otra chica que también está templada, enamorada, pues es Vale, que tiene de fondo de pantalla a Orson. Falto ese chip. Seguro el otro año ya lo ponen como pareja, como pareja del año en esos premios. Qué bonito, lo tiene de fondo de pantalla. El enamorado de Naim, que dice Privé manda porque obviamente quiere que gane Privé en los premios. Le dicen, Naim, cuidado con la manita porque esa manita se te pasó, lo vimos todos. Pero es un cariñito, es un cariñito. Y donde sí nos quedamos como que, ¿cómo? O sea, ¿qué hablas, Libardo? Libardo dice que es el único que está soltero de sus amigos, o sea, del team es el único. Pues sí, ¿no? Yang, Naim, Orson, Darian, ¿pero Ralph? ¿Pero Ralph, con quién? Hmm, Libardo nos dejó esta duda, ¿con quién creen ustedes? Y hablando de Ralph, pues yo no sabía que estaba en una serie que se llama Planeta que va a salir por Nickelodeon. Imagínense ese Ralph. Tal vez haga un resumen de esa serie en mi otro canal. Hasta aquí el video de hoy, si te gusta el video dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo Instagram, puedes ir a visitarme. Estamos así, así a unos cuantos. De llegar a los 10K, apóyeme por favor. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Tóqueme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos.